En materia de espectáculos, antes de cerrar la emisión meridiana, vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Oriana Leal. La Expoferia de Productos Turcos de Exportación se realiza este día acá en Caracas. Y Oriana está con nosotros vía telefónica para compartirnos justamente noticia relacionada con este tema. Oriana. Buenas tardes, gracias por el contacto. Nos encontramos en la rueda de prensa que se realiza para dar a conocer lo que será la Expoferia de Productos Turcos de Exportación, una actividad que alberga más de 30 empresas provenientes de la nación euroasiática. Este evento se realizará en el marco de la relación dinámica entre Turquía y Venezuela para incrementar aún más el comercio. Tal y como lo indicó el embajador de Turquía, Aydan Karamanoblu, el evento cuenta con importantes empresas, más de la mitad provenientes del sector agroalimentario, industrial y la cosmética, representando pues un abanico muy importante que abarca varios espacios.